¡Alelelele! ¡Alelelelela! ¡Alelelelela! A todos los santeros un consejo les voy a dar Para jugar con candela, con fuego debe de andar Está muy equivocado, equivocado tú estás Para jugar con candela, con fuego debe de andar ¡Alelelele! ¡Alelelela! ¡Alelelelela! ¡Alelelelela! A todos los santeros un consejo les voy a dar Para jugar con candela, con fuego debe de andar Está muy equivocado, equivocado tú estás Para jugar con candela, para jugar con candela, con fuego debe de andar Papá candelo, papá candelo, papá candelo, papá candelo Ya llegó papá candelo, llegó papá candelo Papá candelo, papá candelo, papá candelo, papá candelo Ya llegó papá candelo, llegó candelo En el Chile para Candelo, llegó Papá Candelo Dame cuero mamá, dame cuero mamá Papá Candelo, con su salla colorada, llegó Papá Candelo Viene volando bajito, ya llegó Papá Candelo Papá Candelo, el rey de los anderos, llegó Papá Candelo Papá Candelo, ya llegó Papá Candelo Llegó Papá Candelo Papá Candelo, Papá Candelo